Una cámara de seguridad graba el momento en el que un hombre armado entra en una heladería de Ecuador. Un agente intenta detenerlo y en medio del fuego cruzado muere un niño de 11 años. Mi hijo tiene un impacto en el corazón, tiene otro a la altura del brazo y tiene otro impacto a la altura de la costilla, de la espalda más o menos. Esta persecución policial en las calles termina con el atropello de una ciudadana. ¡Señora! Narcotráfico, asesinatos, feminicidios o robos como el que sufrieron los pasajeros de este autobús tras sufrir un accidente mortal son algunos de los delitos en aumento que han llevado al presidente a decretar el estado de excepción. En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Controles de armas, inspecciones, patrullaje 24 horas son algunas de las medidas para frenar la ola de violencia, sobre todo en ciudades como Guayaquil, donde la alcaldesa apoyaba el uso de armas en una entrevista en Ecuavisa. Yo creo que los inocentes sí deben portar armas porque ahora un delincuente se acerca a tu carro, te apunta con un revólver porque sabe que tú estás desarmado. Sus polémicas declaraciones dividían las opiniones en un país atemorizado por la violencia. En lo que va de años se han registrado en Ecuador unos 1.900 homicidios, son 500 más que los denunciados en 2020. Gracias por ver el video.